Unidad número 5 De quinto grado 3.1 Cantidad a comparar en decimal Recuerda Ana gasta cada semana 5 dólares Mientras que Mario Gasta 3 veces lo que gasta Ana ¿Cuánto gasta Mario? Para eso Nos hacen la siguiente pregunta A. Completa la gráfica de cinta B. Escribe el PO Y la respuesta Para eso nos vamos a auxiliar Y vamos a hacer lo siguiente Este sería El gasto de De Mario Gasto de Mario Ahí lo tenemos Y este sería el gasto de Ana Ahí tenemos Esta cinta nos indica El gasto de Ana De Mario Perdón Y este es el gasto de Ana Para lo cual Nos dicen que Completemos Aquí está Una vez Lo que gasta Ana Dos veces Sería Hasta esta línea Y para eso Y para eso Tenemos acá Ponemos el número 2 Indicando que hasta ahí Hay dos veces Ahora Ponemos el número 3 Indicando que hay Tres veces Ahora Esto sería Acá Y este sería El número 5 Del cual sale De las De lo que se gasta A la semana O sea que En una semana Gasta Cinco dólares Entonces Mario Está Está a las Tres semanas Entonces Vemos la cinta Que Contamos Cinco Diez Y hasta aquí Serían 15 Entonces por lo tanto Este sería Lo que gasta Mario La cantidad de veces Iría Acá Una vez Dos veces Y Tres veces Ahora El PO Nos quedaría De la siguiente manera Haciéndolo solo Con un numerito Sería Cinco por tres Quince De esa manera Lo hemos Resuelto Ahora El analiza Nos dice De la siguiente manera Que Antonio Utiliza 2.5 litros De agua al día Para regar su jardín A Beatriz utiliza Dos veces Lo que utiliza Antonio ¿Cuánta agua Utiliza Beatriz Para regar su jardín? De Juan utiliza 2.4 veces Lo que utiliza Antonio ¿Cuánta agua Utiliza Juan Para regar su jardín? Para lo cual Nos vamos A Solucionar Y el cual Tenemos acá Que Una vez Es hasta acá 2.5 Dos veces ¿Cuánto será? Entonces para eso Tenemos acá Que 2.5 Por dos ¿Ve? Una vez Dos veces Pues 2.5 Por dos Es Cinco O sea La respuesta Sería Cinco Litros Y Ese número Iría Acá Recuerde Recuerde que Estamos Multiplicando Un decimal Por un Número Natural Es como Que tengamos Dos dólares Con cincuenta Ventavos Dos veces Serían Cinco Dólares Pero en este Cajos En cinco Y luego En el B 2.5 2.5 Y aquí Otro pedacito Más O sea Que sería Más de Cinco Porque hasta el Dos teníamos Cinco Entonces sería 2.5 Por 2.4 Y esto nos da Como resultado El número Siguiente Que es Seis ¿Y de dónde Salió ese seis? Pues de Multiplicar 2.5 Por 2.4 6 6 litros El comprende Nos dice Lo siguiente Que debemos Tomar en cuenta Lo siguiente La cantidad De base Y la cantidad De veces También pueden ser Números decimales La forma De calcular La cantidad A comparar No cambia Y puede ser Un número Decimales Esta es la regla Que debemos De aplicar Cantidad A comparar Es igual A cantidad Base Por cantidad De veces Esto No se nos olvide Cantidad Comparar Es igual A cantidad Base Por cantidad De veces Tenemos El resuelve El resuelve No Tenemos aquí Planteado Pero Lo vamos a A borrar Para recordar ¿Ya? Que lo único Que hemos hecho Acá es Tenemos Con números Lo podemos hacer De una vez Con números Y decir Que es 6.4 Otra vez 6.4 Y otra vez 6.4 O sea Tres veces Y para eso Lo único que hacemos Es Multiplicar El El número 6.4 Por El 3 Y eso nos daría El número Que estamos Acá 19.2 De la misma manera Sería El otro 2.1 Hasta acá 2.1 Otra vez 2.1 Otra vez 2.1 Y un pedacito Adicional Entonces para estar Haciendo las cuentas Eso Como llega hasta 4.4 Entonces multiplicamos 2.1 Por 4.4 Y eso nos da El 9.24 De la misma manera 1.3 1.3 1.3 Pero como es Por 3.2 Entonces Multiplicamos 1.3 Por 3.2 Y eso nos da 4.16 Luego acá Tenemos El segundo ejercicio Un bebé El cual Necesita Consumir Una cantidad Diaria De calcio De 0.2 Gramos Mientras que Un adolescente 6.5 Entonces el PO Dice que Solo debemos de ser 0.2 Por 6.5 Y eso nos da 3.5 Gramos De esa manera Hemos hecho Todo lo que resuelvo Ahora nos toca Hacer la tarea En la página 90 Del libro de ejercicio De quinto grado Buen día Sigamos adelante Sigamos estudiando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video